La mentoría es la estrategia en la que se acompaña al agente educativo para fortalecer sus capacidades y la calidad de las interacciones que mantiene con las niñas y los niños. Tiene como fin el desarrollo profesional del agente educativo, a diferencia del proceso de supervisión cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento de normativas y estándares. ¿Cómo es el proceso de mentoría? Ok, mira, te voy a explicar. Primero vamos a ir planificando las actividades que vamos a realizar dentro de la sala. El segundo punto es la observación. Ya que tú tengas tu planificación y veamos en qué áreas vas a trabajar en áreas de oportunidad para que tú las refuerces, yo voy a entrar a la sala a observar cómo realizas tus actividades. Después de eso vamos al punto tres, que vamos a llevar la retroalimentación. Después de lo que yo haya, los puntos que haya observado en el área, los vamos a ir marcando para mejorarlos y reforzar esas áreas. La mentoría se sostiene en una relación horizontal y en procesos de reflexión conjunta. Esta reflexión gira en torno a diversas prácticas consideradas esenciales o priorizadas en la interacción con los niños y las niñas. La ventaja de la mentoría sobre otras estrategias radica en su enfoque individualizado y su énfasis en la aplicación del conocimiento a la práctica. Si bien la mentoría es un proceso permanente de soporte para los agentes educativos, se encuentra organizada en ciclos que siguen siempre la misma estructura y tienen tres momentos diferenciados. Primero, en la sesión de planificación, mentora y agente educativo identifican oportunidades de mejora del agente educativo, seleccionan una práctica priorizada a trabajar y formulan un plan de acción específico para fortalecerla. Segundo, durante la observación enfocada, la mentora observa al agente educativo en su quehacer en la sala. De manera sistemática, recoge información sobre cómo implementa la práctica priorizada en la guía de observación y retroalimentación. Tercero, en la sesión de retroalimentación, la mentora y el agente educativo reflexionan conjuntamente sobre el trabajo del agente educativo. La mentora brinda estrategias y ejemplos concretos para continuar mejorando. A través de la mentoría, poco a poco iremos logrando interacciones de calidad con nuestros niños y nuestras niñas para promover su desarrollo y su aprendizaje. Muchas gracias por ser parte de esta experiencia y ayudarnos a lograrlo. Pues eso sería todo y nos vemos el día miércoles. Gracias.